muchacha de luna bañada en rocío allá en tu inocencia te quiero besar caminar sin prisa tu naturaleza muchacha traviesa muchacha del mar sentir en tu cuerpo refugio y tibieza sentir tu tristeza tu forma de amar yo vi tu ternura sin saber quien eras fuiste primavera en mi despertar caminar sin prisa tu naturaleza muchacha traviesa muchacha del mar sentir en tu cuerpo refugio y tibieza sentir tu tristeza tu forma de amar yo vi tu ternura sin saber quien eras fuiste primavera en mi despertar muchacha de luna bañada en rocío allá en tu inocencia te quiero besar caminar sin prisa tu naturaleza muchacha traviesa muchacha del mar sentir en tu cuerpo refugio y tibieza sentir tu tristeza tu forma de amar yo vi tu ternura sin saber quien eras fuiste primavera en mi despertar caminar sin prisa tu naturaleza muchacha traviesa muchacha del mar muchacha du naturaleza muchacha ちavez muchacha del mar muchacha de luna muchacha del mar caminar sin prisa tu naturaleza Antes nunca estuve así enamorado No sentí jamás esta sensación La gente en las calles parece más buena Todo es diferente gracias al amor La felicidad De sentir amor Hoy hace cantar A mi corazón La felicidad Me la dio tu amor Hoy vuelvo a cantar Gracias al amor y todo gracias al amor La felicidad De sentir amor Hoy hace cantar A mi corazón La felicidad Me la dio tu amor Hoy vuelvo a cantar Gracias al amor Antes nunca estuve así enamorado No sentí jamás esta sensación La gente en las calles parece más buena Todo es diferente Gracias al amor La felicidad De sentir amor Hoy hace cantar A mi corazón La felicidad Me la dio tu amor Me la dio tu amor Hoy vuelvo a cantar Hoy vuelvo a cantar Gracias al amor Y todo gracias al amor La felicidad Gracias al amor Gracias a tu amor De sentir amor Hoy hace cantar Me la dio tu amor Hoy vuelvo a cantar Gracias al amor